Me encierro con mis miedos a mi pesar La puerta está cerrada, no puedo escapar Me dejo llevar, ya no hay marcha atrás Allí es donde los sueños no se cumplen Compongo mis canciones sin un nombre Me falta un final para empezar Seguiré en cualquier parte Conseguiré mi propia libertad Conseguiré apartar todos los monstruos Que se atrevan a juzgar Conseguiré dar un paso más Conseguiré que las cadenas no me pesen Nunca más me encontré Al mirarme Ahora lo veo todo diferente Solo veo luz entre la gente Puedo volar sin mirar atrás Perdí, viví, ahora me encuentro aquí Me encontré Al mirarme Al mirarme Conseguiré mi propia libertad Conseguiré apartar todos los monstruos Que se atrevan a juzgar Conseguiré 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 que las cadenas no me pesen Nunca más Si te digo lo que pienso Si te digo lo que pienso Puedo superarme Si te digo mis defectos Ya no es como antes Que la luz a un nuevo día Brille más que nunca Si me miras a los ojos Ya nada me asusta Conseguiré Conseguiré mi propia libertad Conseguiré apartar todos los monstruos Que se atrevan a juzgar Conseguiré Conseguiré Mi propia libertad Encontraré Un paso más Me encontré Al mirarme